Rommel una vez más se encontraba saludando a sus seguidores esperando que se encuentren muy bien. Después de haber realizado su cambio extremo en su cabello, sus seguidores le preguntaban si se realizaría un nuevo cambio a su color de pelo. Una idea que se le vino a Rommel fue el crear una cuenta para su hijo y así realizar batallas. Por el momento anunció que va a realizar batallas con Elvia y otra noticia que también adelantó es que estará realizando en vivos con su mamá. Lo llamó batalla oficial a la que iba a hacer con Elvia y así que se preparó para realizarla. ¿Qué tal me quedan? Sean sinceros, ¿qué tal me quedan las gafas? ¿Parezco moscos? ¿Sí o sí? ¿Sí me quedan bien? Una vez que se conectó Elvia empezaron a interactuar y Rommel como si no la conociera le invitaba a salir. Hola, ¿cómo estás? Hola, acá estás bien lejos. Hola, ¿a los tiempos que te veo en live? Sí, a los tiempos, a los tiempos. ¿En dónde estás? Digo, a los tiempos que te veo, no te vi. Ay, yo, yo estoy en la casa, ¿dónde más puedo estar yo? En la casa de las diotas estoy, en mi casa estoy. Ay, ya no te hago. ¿Asomarás? ¿Cuándo asomas? ¿Por qué no has salido? ¿Cuándo asomas, digo? Cuando quieras. Le invitaba a realizar batallas y Rommel tenía la curiosidad de saber quién era el papá del bebé. ¿Quieres ir a una batallita? ¿Qué quieres perder? Yo, yo voy a perder. Ni jugamos ni ahí, dices que voy a perder. Chaya toro el guagua. ¿Cuántos meses tiene tu hijo? No sé, pregúntela al papá. ¿Cuál es el papá? No sé, uno que por ahí conozco. La voy a preguntar ya. Dirás que pague pensión al taita. ¿O no vas a denunciar? ¿Por qué lo voy a denunciar? Para que pase pensión. Querían iniciar con las batallas y empezaban planteando los retos. Un reto, pipón, y un reto antes de iniciar la batalla. ¿Qué quieres? A ver, yo no sé la verdad qué reto, pero aquí les voy a decir a ver que me digan un reto. A ver, chicos y chicas, por favor, ayúdenme con un reto, no para mí, sino para él. Tenemos que crear nuestros propios retos. Ah, bueno, ya. A ver. Si te gano, te preño ya. ¿Ves? Sí, si te gano, hoy aplico la depre. La depreñaste. El chiquito dice aquí. Rommel no atinaba a ninguna, así que Elvia empezaba proponiendo el primer reto. Un video donde tú me estés cocinando. ¿Hala, para tu página? Sí, o sea, como una escena romántica. No, pero tampoco voy a poder tanto, así, pues. Ya, 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 ya. ¿O quieres tatuarte mi nombre? Y Elvia empezaba con retos más fuertes, le propuso a que se tatúe el nombre de su hijo. No, no, ya, 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 ya. La escena está chata. Si yo gano, te tatúes mi inicial. No, si yo gano, te tatúes el nombre de mi hijo. Rommel se llama. Ya, de una. Después de tanto pensarlo, definieron los retos, los cuales los iban a grabar para mostrar que cumplían. O sea, ya, un almuerzo, ya. O sea, un almuerzo romántico, ya, por no decirlo cena. Ya, 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 sin velas. Ese video toca hacer mañana mismo, entonces. Lele, pues si tú ya pierdes hoy día, pues ya lo cumples para mañana y ya luego lo vamos a subir para que lo vea que sí cumpliste. Ya, 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 yo sé, yo sé, yo tengo uno. Yo te gano, ya me tomé la leche de la que toma el bebé. Si yo gano, pones en el vaso tu leche ahorita y te tomas un bocadito. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo te saco y ahí pongo. ¿Cómo me vas a sacar si estamos lejos? Sí, con ese succionador que vos mismo tienes y te tomas y yo te gano ahorita en vivo, my fuck. Ya, 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 está bien, ya. Empezaron la batalla y Elvia estaba recibiendo más apoyo que Romen. Ojo que lo mío va a ser grabado el almuerzo romántico, ¿verdad? A ver, ¿por qué le apoyan solo a Elvia? Yo también me esforcé por hacer el guagua. ¿Por qué nadie dice qué lindo huevita? No, no, no. Me está, me está destrozando, me está destrozando. Me está destrozando, bien. Zapata, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, con fuerza, con fuerza, con fuerza y elegancia. Vamos ahí. Vamos, vamos que vamos con la delantera. Ya, pero no dice, no, no, no perdamos la esperanza. Y no aceptaba que iba perdiendo, así que fue a pedir ayuda y a traer un arma secreta como él lo llamó. A ver, concha de su madre, vayan a mí en vivo y apoyenme a mí. No, ya perdiste, ya. Papi, voy a perder el papi. El reto es una. No me va a hacer quedar mal a los papis. ¿Dónde estoy? En la casa. ¿Dónde vas? Voy a aplicar la arma secreta. Oye, esa es trampa. Pero ponle la gorrita. No se dejen chantajear. Aquí vamos la arma secreta. Gohan, dile que todos nos manden unos regalos muy grandes para tus pañales. Y a pesar de realizar su batalla con Gohan Rommel, había perdido la primera batalla. Nadie te apoya, papi, qué triste. Ya marchamos calavera, papi, ya marchamos. Ni con el bebé pudiste ganarme. Hemos perdido, pero con dignidad, papi. Ahora sí, voy a tener que cumplir. Está mucho eco ahí. Sí, sí sé. De esta manera, Rommel se comprometía en realizarle el almuerzo romántico a Elvia. Ya está, mañana te cocino para que veas esos dotes de... Pero sí habrá comida. ¿Y qué hay de comida? Pobre de ti que me hagas cocinar a mí mismo. Pero para los maestros tienes que cocinar vos, porque yo voy a seguir haciendo otra cosa. Ah, bueno, ya. Para el siguiente reto, Rommel nos da un pequeño spoiler acerca de su próximo contenido, pues si pierde Elvia tiene que pagar por los trajes con los que se piensan disfrazar para una sesión de fotos. Si yo te gano, tú pagas los trajes de Milk, Goku y Gohan. ¿Qué vamos a hacer con ese traje? Ese es para hacer unas fotos de increíble, bueno, no sé a tu papi. Ya. Y Elvia le puso el reto de tomar un poco de leche. Ya sé, lo que tú me dijiste a mí, te lo voy a... Ahora si tú pierdes, yo te saco mi leche y te lo tomas en vivo. Ya, 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 ya. Vamos a ir con fe. A pesar de que Rommel les proponía que sí ganaba, el próximo contenido iba a ser muy bueno, pero no estaba recibiendo apoyo de sus seguidores. Y el día se preparaba para hacer que Rommel cumpla con el reto. Cumplís para seguir, pues, fuga, dice. Venga a tomar. A mí me pones esa cosa para sacar y luego después te lo tomas, ya. El siguiente reto fue que si pierde Elvia, se tiene que declarar y pedirle matrimonio en vivo. ¿Qué, a ver, qué me vas a... Si yo te gano, te me vas a declarar en vivo y me vas a pedir matrimonio. ¿Ya te estás sacando la leche? Yo ya. Conches, mal. Es que eso no pueden ver. Elvia quería ponerle el mismo reto, pero Rommel se negó y al final se le ocurrió uno mejor. ¿Sí dice? ¿Sí dice que sí vale? No vale, no, 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 no. Ya sé, entonces te maquillo. Hijo de tu madre, hijo de... Te voy a dejar toda una Barbie. Ya, 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 ya. Y cada quien pedía a su manera el apoyo. Vamos, que le voy a maquillar, o sea, gente, ¿saben lo que...? Le voy a dejar toda una bella princesa, una bella Barbie. ¿Cuándo has visto una mujer pedir matrimonio? ¿Dónde están todos esos machos alfa que quieren ver que una mujer se declare a un hombre? Porque siempre a los hombres nos toca declararnos para pedir novia, para pedir matrimonio, para pedir ser hermosa, para pedir vacile. Todo toca ser a uno y ellas nunca hacen nada. Y una vez más Rommel perdía y así que tenía que cumplir con el reto. Ya trae la leche, ya tienes la leche. No, porque el bebé está comiendo. Mi hijo casi se acaba todo. No ve que mi hijo come bastante. Ok, me rindo. Ya no haré más batallas. Esta es mi rendición. Me rindo. Después de varias pérdidas, Rommel no quería continuar más con las batallas. Mientras tanto, el día preparaba todo para que cumpla con el reto. ¿Qué? Toma la leche. Oye, pero esto solo es un poco. Haz cuenta que estrago, haz cuenta que estrago, haz cuenta que estrago. Pero no es trago. No, no es taco. Es leche, leche de tu hijo. Nada, ya está. ¿A qué sabe? Sabe a... Oye, está igualito a la leche nido. ¿Cuál nido? A la de esa nido. A la de la máxima. Rommel seguía cumpliendo con los retos que había perdido y era la hora de hacerle el maquillaje. Ya. Te voy a maquillar. Y estoy estando maquillado. Maquillado del polvo de afuera. Te voy a hacer algo rápido nomás ya. Pero no, pero sí. Y ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Con eso de barba? Esa barba es hermosa. La barba es chivo. No, mejor tú. Tú lo puedes hacer, toma. Es que luego me... No me veo. Luego te voy a agarrar y no, no quiero hacerte chillar. Espera, a meterte. Güey, ahí está chévere de andar hoy. Gohan empezaba a llorar y el reto estaba un poco complicado. ¿Dónde estás llorando el huevo? Ya, ahí. Te pongo el labial para ir a ver el huevo. Abre un poquito la boca. Ya. Hola. Ah, ya estoy. Pero no se denota él, ¿cómo se llama? Pero el vianor le quería dejar así y le daba sus últimos retoques. No, solamente cierro, cierro. Otro. Y ahí sí creo. ¿Qué te pasa? Están pesadísimos los ojos. Oye, eso que no te puso las pestañas. Y Rommel se ponía más exigente que él mismo se puso a corregir. A ver, un poquito ese ha manchado. Ya. Ahí está. Alhaja estoy bien. Eso que no tienes puesta. Las pestañas. Van a estar naturalitas. Están monstruosas. Con mi cabello rosa. A ver. Me voy a parar en el toque. ¿Cuánto me pagan una hora? Nada. Hasta cumplido el reto del maquillaje. Y para concluir, solo le faltaba escribirse el nombre de Elvia en la frente y de esta manera se despedían cumpliendo todos los retos. Solo queda pendiente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Así que bueno, si el día de mañana se da la oportunidad de hacer otra batallita, pues lo volvemos a hacer. Así que. Rommel también se despedía, pero antes realizaba su última batalla. Muy bien. Soy un piojito hachedoso. Amigo, ¿qué te panzó? Soy un piojito hachedoso. No.